Tracker, Ferraris, bicis, patines, patinetas, barcos, que tú puedas crear tu propio personaje, que el mapa sea muy grande, que hayan islas, que hayan desiertos con sus animales, que hayan animales por la calle como perros o gatos, que hayan niños, que puedas comprar tu casa, que hayan peluquerías, que puedas comprarte ropa, que ganen dinero por cada que mata a un malo o un enemigo, que puedas elegir entre ser un pacificador o un pandiloco, que hayan helicópteros, que nadie mejor, que hayan animales en el mar como peces o ballena, que se puedan sumergir en el agua, que luego que ganen y te que cambie el clima, que tengan los días del año para que diciembre neve y lleguen Santa Claus, que haya Halloween, que festeje los días con desfiles, que hayan desfiles así por nomads, que hayan carreras de caballos y que tú los puedas robarte y meterte en la carrera, que hayan cuadrunas, que hayan lanchas, motos acuáticas, jetpack, que puedas modificar tu auto, que hayan camiones monster, que hayan pizzerías o hamburgueserías, que se pueda jugar uno o cuatro jugadores sin interconexión, que puedas sentar, que puedas hacer ejercicio, que vaya al gimnasio, que hayan clubs deportivos, que hayan parques, que puedas entregar hasta sobre los edificios, que naden mejor, que hayan animales en el mar como peces o ballena, que se puedan sumergir en el agua, que el lago que agradece y cambie el clima, que tengan los días del año para que diciembre neve y lleguen Santa Claus, que haya Halloween, que festeje los días con desfiles, que hayan desfiles así por nomads, que hayan carreras de caballos y que tú los puedas robarte y meterte en la carrera, que hayan cuadrunas, que hayan lanchas, motos acuáticas, jetpack, que puedas modificar tu auto, que hayan camiones monster, que hayan pizzerías o hamburgueserías, que se pueda jugar uno o cuatro jugadores sin interconexión, que puedas sentar, que puedas hacer ejercicio, que vaya al gimnasio, que hayan clubs deportivos, que hayan parques, que puedas entrar en las casas o en los edificios, que hayan tuberías en las que te puedas entrar, tracker, ferraris, bicis, patines, patinetas, barcos, que tú puedas crear tu propio personaje, que el mapa sea muy grande, que hayan islas, que hayan desiertos con sus animales, que hayan animales por la calle como perros o gatos, que hayan niños, que puedas comprar tu casa, que hayan peluquerías, que puedas comprarte ropa, que gane dinero por cada que mata a un malo o a un enemigo, que puedas elegir entre ser un pacificador o un pandiloco, que hayan helicópteros, tracker, ferraris, bicis, patines, patinetas, barcos, que tú puedas crear tu propio personaje, que el mapa sea muy grande, que hayan islas, que hayan desiertos con sus animales, que hayan animales por la calle como perros o gatos, que hayan niños, que puedas comprar tu casa, que hayan peluquerías, que puedas comprarte ropa, que gane dinero por cada que mata a un malo o a un enemigo, que puedas elegir entre ser un pacificador o un pandiloco.